Vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. La primera de todas, hablando de amnistía, atención, dice Aragonés acudirá al Senado para defender la amnistía y plantar cara al Partido Popular. Esto es increíble, es que ya voy a defender que he dado un golpe de Estado, voy a defender que os he robado a todos y voy a defender que tenemos un pelele de presidente de gobierno que le vamos a hacer de nuevo presidente de gobierno a costa de todos los españoles. Encima hay que aguantar este insulto a la cara de todos. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asif Timmerman. Buenas noches Don Asif, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, no sé cómo se puede estar después de tanto sinsentido, pero bueno, hay que estar en forma para afrontarlo. Para afrontarlo, porque lógicamente Don Asif lo que estamos viendo es que venga un títere como el señor Pérez Aragonés directamente a defender en el Senado de España que dar un golpe de Estado estuvo bien, que robar a todos los españoles estuvo bien y además que ellos son necesarios para mantener a Sánchez en el gobierno y que nos van a sacar todavía muchísimo más dinero y que van a dar otro golpe de Estado cuando dé la gana. ¿Esto cómo se puede entender? Porque esto ya es política ficción lo que estamos viendo. Bueno, pero todas las cosas tienen consecuencias y si tú normalizas, tratas como si fuera una persona normal a quienes han dado un golpe de Estado, a quienes han cometido crímenes, los peores crímenes contra el Estado, pues se crecen. Es inaudito, yo no sé qué piensa usted, don Jesús, pero es inaudito que después del golpe de Estado esa aplicación tan vergonzosa del artículo 55, porque fue un artículo aplicado para no ser aplicado, es decir, esas elecciones inmediatas, esa entrega del poder inmediatamente a quienes acababan de dar un golpe de Estado, bueno, ha llevado como conclusión a que Esquerra Republicana y Junts sigan gobernando Cataluña y sigan actuando en favor de los golpistas, en favor de los criminales. Entonces, bueno, eso unido al pacto de Sánchez, a las necesidades de Sánchez, pues ha llevado a que este miembro de un partido criminal, porque Pere Aragonés es un miembro de un partido golpista, no solo mande en la generalidad, sino que venga al Parlamento de Madrid a defender sus crímenes, a defender los crímenes de su partido. Y para defender los crímenes de su partido, su aliado es Sánchez. Bueno, en fin, esta demasiado larga perorata es para decir que yo creo que el Partido Popular debe ponerse frontalmente, es decir, debe defender a España, no sé cómo plantearlo, debe defender a España, debe defender a España frente a Sánchez. El problema no es Pere Aragonés, el problema es que Pere Aragonés es Sánchez, el problema no es Bildu, el problema es que ETA es Sánchez, el problema no es Podemos, que son una banda de comunistas prototalitarios y chavistas, el problema es que Sánchez es la cabeza de Podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!